El pasado 4 de junio saltaba la noticia tras unas semanas plagadas de rumores, Shakira y Gerald Piqué anunciaban su separación. Y desde ese momento las informaciones en torno a la expareja se han venido sucediendo sin que sea posible determinar hasta qué punto entra dentro del terreno de la especulación o se ajustan a la realidad. Lo cierto es a estas alturas es que llevan tiempo haciendo vida por separado y que el meollo de la cuestión ahora mismo es el futuro de sus hijos Sasha y Milán y todo referente a la custodia. Los medios aseguran que la colombiana habría ofrecido al catalán un acuerdo para tratar de establecer su residencia en Estados Unidos, acuerdo que Piqué habría rechazado. Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué frente a frente con sus respectivos abogados, por lo que me comentan fue una reunión bastante tensa, aseguraba el paparazzi Jordi Martin. Shakira se encuentra en estos momentos en San Diego, California y se especula que habrá una nueva reunión en suelo norteamericano entre sus respectivos equipos de abogados. Se aporta la fecha del 4 de agosto para seguir limando sus perezas sobre la custodia de los dos pequeños. También se especula que hay la posibilidad de que la familia al completo pase unos días en su casa de las Bahamas para tratar de normalizar la situación y aportar algo de tranquilidad para Sasha y Milán. También se dice que Piqué estaría incluso planeando jugar en el Intel de Miami, reciente rival de pretemporada del Barcelona, para estar cerca de sus hijos ante la posibilidad de que Shakira se instale en la ciudad de Florida con ellos. Y todo esto a escasas horas de que el Real Madrid y el Barça se enfrenten en Las Vegas, donde la colombiana podría desplazarse con sus hijos para presenciar el encuentro y en medio de los rumores que unen sentimentalmente a la colombiana con el actor Chris Evans. Una vez más, este aluvión de informaciones en algunos casos puede resultar contradictorias en relación a los hechos conocidos y al discurrir de los acontecimientos. Con Piqué en plena preparación de la nueva temporada, no asesinó confirmar que el culebrón entre la cantante y el futbolista está lejos de llegar a una solución. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda dejarnos tus likes, tus comentarios, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres.